Evalo, Boca está ya en la Argentina y ahora hay que preparar el partido para el martes. ¿Cómo te va? Hola a vos, un abrazo para vos y para los muchachos. Bueno, los escuché atentamente. La realidad es que Boca ahora tiene que focalizarse en lo que va a pasar el próximo martes. Por supuesto que este partido toma una trascendencia mayor, Gustavo, hoy, porque si bien Boca tiene como objetivo la Copa de la Liga, da la sensación de que por más que saque los puntos que tenga que sacar, será difícil que pueda ser primero. No está dicha la última palabra, pero Boca tiene que tratar de que ese envión que le dio el Superclásico en la Copa de la Liga, con buen juego, y con el hecho de haber ganado otras finales, no queda en la nada. Porque viste que en el fútbol, Gustavo, esto es muy sencillo, hay sol y de repente hay granizo y no sabes por qué en el medio. Fíjate que River viene de un cachetazo, de perder con Boca, va a Paraguay y le gana al primero de ese país. Entonces se acomoda nueve puntos, gana un millón de dólares. Boca al revés, estaba feliz, estaban felices todavía porque le ganaron a River, lo eliminaron, pasan de ronda y no puede ser completa la semana. Eso es lo malo para Boca. Es así, yo creo que de igual manera el hincha de Boca te hubiera firmado ganar el fin de semana contra River porque seguían el torneo y River quedó en el camino. La diferencia es que Boca puede clasificarse en Copa Sudamericana todavía, pese a que la imagen fue distinta a la de otros partidos. Yo lo venía escuchando a ustedes, cuando un equipo te hace cuatro goles, Gustavo, vos podés pensar que te bailó. Y no fue un partido de baile, si bien en algún momento pudo hasta ponerse 5 a 1 Fortaleza. Fue un partido de distracciones, hoy analizaba, porque tiene que ver con lo que puso Martínez, ¿no? Y es difícil decir que el técnico puso un equipo totalmente suplente, porque es falso. Mirá, el mediocampo, Gustavo, por supuesto que le falta a Zenón, que es el jugador más desequilibrante. Y Paul. Está bien, pero Paul a veces juega y a veces no. Cuando está bien, Paul juega. Bueno, pero faltó mucho tiempo. Bueno, está bien, pero una de las virtudes de este Boca es que había, de alguna manera, se había sobrepuesto a el día que faltó Rojo, el día que faltó Romero, el día que faltó Paul, el día que faltó Cavani. Cambió a tres de la línea de cuatro. Ahí sí, por eso digo, a eso iba. Cambió a dos de los cuatro del medio y cambió a uno de los dos delanteros. Sí, también es cierto que Saralei fue titular en muchos partidos importantes. No, pero no me vengas con que fue titular porque jugaba porque no estaba el otro. Digo, hablamos de titularidad nuestra. Pero para vos estuvo mal que haya cambiado tanto. Y para mí cambió demasiado. Y más que juega el martes. No, para mí, ¿sabés qué? Y en esto no creo que haya sido un partido ni que haya sido despreciado, ni que haya sido subestimado, ni que haya cambiado todo. No, yo no digo subestimado porque él entendió que con ese equipo le competía, pero no es lo mismo. No, y claramente priorizó la Copa de la Liga a la Copa Sudamericana. Sí, y además que la... ¿Alguna cuando jugábamos con eso? No, pero pensó que ganaba con este equipo, ¿eh? La película hay que verla completa y la película se analiza después del partido el próximo martes con estudiantes a ver cómo está físicamente el equipo. Pero yo digo, y acá te doy la derecha en esto, Gustavo, que sí hay que decir. Que de los defensores, Figal viene sin ritmo. Y de hecho, Figal entró mal en el Superclásico, pegó una patada que era de roja. Y ayer, vos te das cuenta, un jugador tan fino técnicamente, que cometía algunos errores. Entonces, Figal sin fútbol. Dilolo en una posición poco habitual. Y Sarachi, que hasta acá fue muy flojo lo que hizo en Boca, era una defensa alternativa. Y creo que ahí estuvo la clave del partido. Bueno, ahora a esperar el martes. ¿Cuándo viaja Boca a Córdoba? ¿El lunes? Boca viaja el lunes, Gustavo. Hoy seguramente habrá estudios para Fabra, que salió con una molestia. Evidentemente pidió el cambio. Veremos si es un desgarro o qué es. Lo concreto es que Fabra no terminó bien. Hoy lo vieron bajar y subir del micro y estaba bien. Pero por supuesto que hay que hacerle una resonancia. Y lo que está claro es que si no pasa nada extraño, Romero, Alvíncula, Rojo, Lema, Blanco, Paul, Equi, Medina, Zenón, Cavani, Menentiel. Tiene el equipo y está muy bien. Ya vuelvo. Preséntame a Matías Rojas, jugador de...